Música Échame la culpa a mí de lo que fuimos Tal vez yo no pude ser el amor aquel O acaso tú para mí no fuiste la inspiración Que yo soñé Ay, ala, 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 échame la culpa a mí de lo que fuimos Pero el ayer es ayer y el mañana es el mañana Damos una esperanza más donde no tuvimos nada Que por distintos caminos tendremos felicidad Tú con otro amor, yo con otro amor Échame la culpa a mí de lo que fuimos O qué sé yo Oye, mi espíritu tengo aguanto la vida que no tuvimos Échame la culpa a mí de lo que fuimos Comprendo que no te digo felicidad en tu camino Échame la culpa a mí de lo que fuimos Que no, 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 no me digas mirarás Tú sabes bien que la verdad comprenderás Échame la culpa a mí de lo que fuimos Ven y ven y ven, pregúntale a Rami Corchado Que muchas veces me vio llorando Échame la culpa a mí de lo que fuimos Y quizá, quizá no fuiste tú el amor que yo soñé Échame la culpa a mí de lo que fuimos Soñaba que yo te quería Que serías tú la mujer mía Échame la culpa a mí de lo que fuimos Yo, yo, yo mira, me equivoqué Sencillamente me enamoré Échame la culpa a mí de lo que fuimos Yo no soy mira perfecto Soy como tú, tengo miles de defectos Échame la culpa a mí de lo que fuimos Tú sabes que yo a mí te quise Sin sentimientos tú te me fuiste Échame la culpa a mí de lo que fuimos Yo me quedo en Puerto Rico gozando salsa, bailando rico Échame la culpa a mí de lo que fuimos Tú sabes, tú eres mi negrita linda Tú eres tu nene sabroso la más rica Échame la culpa a mí de lo que fuimos Yo me quedo en Puerto Rico Yo me quedo en Puerto Rico, bailando salsa gozando rico Échame la culpa a mí de lo que fuimos Échame la culpa a mí de lo que fuimos Échame la culpa a mí de lo que fuimos Échame la culpa a mí de lo que fuimos Échame la culpa a mí de lo que fuimos Échame la culpa a mí de lo que fuimos Échame la culpa a mí de lo que fuimos Échame la culpa a mí de lo que fuimos Échame la culpa a mí de lo que fuimos Échame la culpa a mí de lo que fuimos Échame la culpa a mí de lo que fuimos Échame la culpa a mí de lo que fuimos Échame la culpa a mí de lo que fuimos Échame la culpa a mí de lo que fuimos Échame la culpa a mí de lo que fuimos Échame la culpa a mí de lo que fuimos Díselo esto Y yo me quedo aquí Yo, yo le declaro culpable cosa buena Yo te digo Échame la culpa a mí De lo que fuimos Si decidas perdonarme Ya sabes dónde encontrar otra vez Échame la culpa a mí Échame la culpa a mí De lo que fuimos Ayer a tu hija te quiero Y hoy digo Que por siempre te quiero Échame la culpa a mí De lo que fuimos Échame la culpa a mí Échame la culpa a mí Échame la culpa a mí De todos los días pasados Échame la culpa a mí Échame la culpa a mí De lo que fuimos Yo me pasaba en la esquina Yo me pasaba en la esquina Vacilando con mis amigos Échame la culpa a mí Échame la culpa a mí De lo que fuimos Pero nunca, nunca te arrepentí Te lo juro cariñito Échame la culpa a mí Échame la culpa a mí De lo que fuimos Que yo me quedo Que yo me quedo Mira gozando Yo me quedo en Puerto Rico Échame la culpa a mí Échame la culpa a mí De lo que fuimos Échame la culpa a mí La banda que deleita